1, 2, 3, come on! Come on! Come on! Hola, que tal amigos? Bienvenidos a Arte en Macramé y más. Mi nombre es Jessy y hoy los invito a hacer conmigo un colgante para maceta, pero esta vez será de tamaño grande. Recuerden que ya tenemos uno mediano y uno chico. Pues ahora sí, vamos a empezar con los materiales. Para hacer este hermoso colgante vamos a necesitar un aro. Este es el ideal porque es para maceta grande. Este mide 6 centímetros o puede ser de 7 centímetros. Vamos a ocupar cordón de algodón, esta vez va a ser del número 5 para que aguante el peso de la maceta. Y vamos a ocupar 8 cordones de 3 metros y medio. Y 12 de metro y medio. Aparte de esto vamos a ocupar la cinta métrica. Un cepillito si quieren cepillarle las puntitas. Las tijeritas. Y vamos a necesitar también otro de 1 metro, otro cordón. Y por supuesto su macetita. Yo no tengo maceta grande, pero lo voy a hacer con esta de este tamaño. Que ya he utilizado en el tutorial de la mediana. Claro que le va a quedar un poco grande, pero es nada más para que vean más o menos la medida. Que se den una idea. Pues sin más preámbulos, vámonos a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner el aro en un lugar firme donde lo podamos trabajar. Vamos a tomar dos tiras, dos cordones de 3 metros y medio. Y los vamos a meter al aro y los vamos a poner por mitad. Perfecto. Una vez que ya están por mitad, vamos a tomar este que está en la parte de atrás como guía y el que está en la parte de adelante como anudador. Lo haremos, el nudo plano, hacia este lado para que quede volviendo para acá. Vamos a poner nuestro nudo plano como ya lo sabemos trabajar. Quien no, no se preocupe, les voy a dejar en la descripción el tutorial de nudo plano y también de los colgantes que ya hemos hecho para que no les cueste trabajo. Muy bien. El nudo plano entonces esta vez no quedó al frente, sino quedó de lado, les tiene que quedar de esta forma. Perfecto. Una vez que ya hemos hecho esto, vamos a tomar ahora cuatro cordones de la misma medida de tres metros y medio. Muy bien, ya los he tomado y los vamos a meter al aro de igual manera, cuidando que vayan por mitad. Una vez que ya los tenemos listos, vamos a fijarnos que nos queden alineaditos y lo que vamos a hacer ahora es entrelazar. Del primero voy a tomar la punta de atrás, el hilo que quedó atrás y voy a soltar el que quedó por delante. Del de adelante voy a tomar el que está en la parte de adelante, dejaré libre el de atrás y en el que sigue, en el tercero, tomaré la de atrás y en el último tomaré la de adelante. De esta manera. Así estoy tomando un lado de cada uno de los cuatro hilos que he agregado y con estos haré un nudo plano normalito volteando hacia el frente. Cuidando que no se nos muevan los demás cordones. Lo que estamos haciendo ahorita es involucrando todos los hilos que todos estén trabajando. Puedes tomarlos como se te facilite siempre y cuando los estés entrelazando. Perfecto, aquí ya tenemos un nudo plano, ahora lo volteamos y con los hilos que no han trabajado vamos a hacer el otro nudo plano que nos va a quedar por la parte de atrás. Ya no tendrá movimiento porque ya está tejido el nudo de la parte de atrás. Perfecto, muy bien, nos ha quedado un nudo por delante, otro por detrás y ya tenemos uno de lado. Muy bien, aquí llevamos trabajados seis hilos, vamos con los dos últimos de tres metros y medio. Dos últimos de tres metros y medio los vamos a trabajar en este momento. Y los vamos a meter del otro lado, de este lado tenemos el que está volteado, ahora lo vamos a trabajar de este otro lado. Para hacer la misma operación. Recuerden, el hilo guía viene siendo el que está pegado al nudito que tenemos de este lado y lo vamos a hacer de esta manera, igual que en el otro. Vamos a trabajar nuestro nudo plano. Perfecto, hemos hecho el primer trabajo, aquí están y aquí está el que quedó por a medias. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer este trabajo, pues tiene que quedar así de esta manera, les voy a explicar cómo. Vamos a tomar dos cordones del que está de lado y los vamos a unir a dos de los cordones del que está plano. Haremos otro nudo plano. Perfecto, tomamos los otros dos del plano y tomaremos otros dos del que está de ladito. Lo haré despacio para que no se me pierdan en los pasos. Muy bien, lo volteo, tomo dos del plano y dos del que está de lado. Hago lo mismo, mi nudo plano. Quien es primerizo, que apenas está empezando, lo invito a hacer primero los colgantes que son más fáciles, que se los dejaré algunos al final de las pantallas y otros en la descripción. Ya tenemos tres colgantes para maceta en nuestro canal. Perfecto, ahora ya le he dado toda la vuelta, miren, me ha quedado de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es tomar, si se fijan aquí queda un huequito, vamos a tomar dos, no importa de dónde, siempre y cuando sean dos de un hueco y dos del otro. Esto es para unirlo. Y así lo voy a trabajar hasta 12 centímetros. Y así lo voy a hacer. Y así lo voy a hacer. Y así lo voy a hacer. Recuerde que son puros nudos planos lo que estoy trabajando. Si usted le quiere tejer más de 12 centímetros, ya es cuestión de gustos, yo le tejeré solamente 12 centímetros. Me falta una vueltita más y termino. Y así lo voy a hacer. Y así lo voy a hacer. Y así lo voy a hacer. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Perfecto! He llegado a los 12 centímetros. Ahora lo que voy a hacer es pasarlo a la parte de arriba para poderles explicar lo que sigue. Vamos a dejar espacio de 40 a 50 centímetros o 60 dependiendo de tu maceta. Yo lo dejaré en 50 centímetros. Y te recomiendo esta medida. Si vas a hacerlo por primera vez para que calcules la medida de tu maceta. Muy bien, lo que ahora voy a hacer es que voy a tomar dos tiras de cada lado de los huecos. Si te fijas aquí también te han quedado huequitos. Vamos a tomar dos tiras de este lado y dos de este otro para empezar a trabajar. Recuerda en 50 centímetros lo haré yo. Y lo que voy a hacer va a ser un nudo plano también. Perfecto, ya está mi nudo plano. Ahora lo que seguiría es que vamos a empezar a agregar nuestros cordones de metro y medio. Voy a tomar el primero y lo voy a agregar por mitad. De esta manera lo pongo por la parte de atrás. Pongo por delante el izquierdo formando una C. El derecho por delante. Y lo paso por detrás. Recuerda que así se hace el nudo plano. Pero no suelto para que no se me desacomode de la mitad. Se me desacomode un poco, no hay problema. Pero que siempre y cuando no sea mucho. Una vez que está así, hago C invertida por delante. Delante de la que atravese pongo el izquierdo. Lo paso por detrás. Y lo saco por dentro. Recuerda que así es el nudo plano. Perfecto. De esta manera voy a agregar otro hilo más de metro y medio. Otro cordón. De esta manera voy a agregar tres colores. Los cordones de metro y medio. Perfecto. Aquí tenemos el primer grupo de hilos. De cordones. Lo voy a retirar para que no se les confunda. Y voy a empezar a trabajar con el que sigue. Solamente que primero hay que medir. Hay que ver que sean los cuatro que siguen. Y medir que sea el nudo plano en el mismo sitio. Lo voy a retirar para que no me estorbe. Y para que me entiendan mejor. Aquí está. Vamos a ver. Que nos queda en el mismo sitio. Perfecto. Un poquito más para arriba. Ahí está. Y ahora sí empezamos a agregar otros tres cordones de metro y medio. Y ahora sí empezamos a agregar otros tres cordones de metro y medio. Uno más. Un poquito más para arriba. Un poquito más para arriba. Y ahora sí. perfecto el que sigue vamos a ver otros 4 y hay que ver la distancia recuerden que van en orden los que vayan siguiendo perfecto nuestro primer nudo plano y 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 estamos por terminar el segundo paso perfecto solamente agregamos un cordón más y hemos terminado el primer paso y y y y y perfecto miren así debe de quedar con nuestro primer paso cuatro grupos de hilos cada uno de cordones cada uno con sus cuatro nuditos planos ahora vamos a hacer el siguiente paso el siguiente paso será tomar los dos que estén más cercanos los dos grupos que estén más cerca y vamos a elegir los dos cordones que estén más en la parte de arriba y vamos a medir 10 centímetros hacia abajo a partir del que termina el nudo del último nudo en este caso sería así de esta manera hasta 10 centímetros si tu maceta está muy grande pues le puedes poner un poco más muy bien una vez que ya está así de esta forma que ya tienes tus 10 centímetros vas a tomar los dos cordones que están arriba como hilo guía y los segundos como anudadores y vas a hacer de nuevo un nudo plano de esta manera perfecto perfecto ahora vas a tomar los 3 el tercero de arriba para abajo y lo vas a unir al hilo guía olvidándote ya de los anudadores primeros de esta manera pones tu C pones tu C pones el derecho por detrás y sale por la C que has formado perfecto ahora C invertida por encima el izquierdo sale por detrás y sale por tu C invertida muy bien ahora ahora lo vamos a hacer con el cordón cuarto igual dejamos ya los anudadores y los cordones que han anudado y haremos el mismo paso como ves ya llevas 3 nudos planos ahora lo que vas a hacer es agregar este que quedó por a medias y unirlo con el otro también para que tengas en total otros 4 nudos planos perfecto te quedará de esta manera vamos a darle la vuelta y ahora lo haremos con el grupo que sigue para unirlo a este otro recuerda tomas los de arriba como hilo guía y los que siguen como anudadores vamos a poner la C por delante pero recuerda que es a los 10 centímetros tomamos los dos de arriba como hilo guía ponemos nuestra C por delante izquierda y por detrás pero recuerda que eso lo vas a hacer hasta los 10 centímetros te tiene que quedar a la misma distancia que el que has puesto aquí abajo ahora sí ya explicado lo haré muy bien muy bien recuerda dejamos los anudadores y siempre nos vamos a basar con el mismo hilo guía tomamos los terceros y hacemos de nuevo nuestro nudo plano completo tomamos el cuarto el quinto que es el que está por medias aquí ya tenemos miren solamente nos falta agregar el otro para que nos quede todo cerrado lo volteo y ahora tomo este otro que es el único grupo que está suelto voy a hacer el mismo proceso vamos con el que sigue tercero vamos con el que sigue tercero el cuarto vamos con el otro perfecto y vamos ya a cerrar ahora vamos a cerrar ah Recuerde que todo el tiempo estoy dejando los que voy anudando y todo el tiempo me estoy enfocando en mi hilo guía. Muy bien, muy bien. Ya está ahora sí aquí cerrado, aquí ya está todo el espacio que me va a quedar para acomodar mi maceta. Miren, ahora ya el último paso es ir uniendo de la misma manera nuestros cordones que nos han quedado aquí abajo. También le pueden dejar 10 centímetros o más, lo que ustedes gusten y dependiendo de la maceta que ustedes vayan a utilizar. Yo dejaré de nuevo otros 10 centímetros. Muy bien. Y haré el mismo proceso. Tomo dos de este lado y dos de este otro para empezar. Voy a hacer lo mismo. Déjenme ver si puedo levantarle un poco para que lo alcance a apreciar. Perfecto, ahí lo alcanza a mirar bien. Muy bien, haré lo mismo otra vez. Lo mismo que hemos hecho en la parte de arriba lo haremos aquí. Nuestro nudito plano, miren. Hay que ver que quede bonito. Lo haré de nuevo. Mire, está así para que me entienda bien. Tomamos dos de este lado, dos de este otro. Y luego calculamos lo que vienen siendo 10 centímetros o lo que usted guste. Hacia abajo y empezamos a tejer. Nudo plano completo. Perfecto, dejo estos, los anudadores. Y tomo los que siguen. Y los uno a mi hilo guía. Lo que estoy haciendo es uniendo todo a mis hilos guía. Muy bien, llevamos tres nudos planos. Recuerden que tienen que quedarnos cuatro. Perfecto, vamos con el que sigue. Tomamos la distancia. El que sigue. Paso. Bien. ¡Gracias! Perfecto, el que sigue si se fija es muy fácil porque todo el tiempo estamos haciendo nudito plano solamente es ver cuál cordón es el que sigue y sería todo la dificultad de este trabajo si usted solamente quiere en lazar una vez hacer nada más estas partes de arriba también estas su elección pero de esta manera se ve muy hermosa perfecto vamos a estar los que siguen serían estos y sería al final pues en lo que voy terminando de tejer amigos los invito como siempre a suscribirse a darnos like y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan nuestro contenido también los invitamos a compartir nuestros tutoriales si les gustan para que más gente disfrute de ellos y les agradecemos mucho si miren los comerciales son interesantes y nos apoyan de esa manera perfecto muy bien le hemos dado fin al entramado miren qué bonita es ahora lo único que vamos a hacer es con nuestro cordón diámetro ponerlo en la parte de abajo haciendo su nudo que ya les enseñe a hacer su nudo mágico de esta manera lo colocamos recuerden hacemos un ojal lo ponemos de ladito y ahora lo que vamos a hacer es irle dando vueltita acomoden lo mejor que puedan y van girando de esta manera de esta manera recuerden bien apretadito porque recuerden que es para maceta grande y este nudo es el más importante porque es el que va a sostener a la maceta muy bien les recomiendo de un metro pero ya es cuestión de gustos déjenme checar a ver lo voy a hacer de nuevo voy a ponerle un nudito es que no les explique este truquito para como tenemos muchos cordones yo le pongo un nudito para que no se me olvide cuál es o no se me confunda perfecto ahora sí vamos a tomarlos todos juntos ponemos el cordón de esta manera hacemos el ojal lo giramos sin soltar ningún solo cordón y empezamos a sujetarlo con fuerza espero que se alcance a mirar bien perfecto una vez que ya le hemos dado las vueltas lo metemos por el ojal y apretamos fuertemente de esta forma para que así ya se nos quede toda nuestra maceta y esta parte de abajo la pueden cortar y peinar a su gusto les mostraré cómo va a quedar al final si ustedes la peinan les quedaría de esta forma ya peinadito yo utilizo un cepillo de este y con este voy peinando pero también lo pueden dejar sin peinar y únicamente recortar muy bien pues voy a poner la maceta para que vean cómo se ve el resultado final como ven mi maceta es un poco chiquita pero si se alcanza a apreciar que si puede caber una maceta más grande miren así de hermoso quedaría su trabajo miren realmente es preciosa y les queda de muy buen tamaño como les comento la maceta puede ser mucho más grande hay mucho más espacio aquí para acomodar miren quedaría mucho espacio todavía pues amigos me despido de ustedes muy contenta por haber estado una vez más aquí con ustedes y me despido de ustedes diciéndoles como siempre hasta pronto bye 1, 2, 3, come on come on